Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, nos vinimos a una inauguración más, la octava inauguración de otra sucursal de carnes de calidad, y para un poquito más de información nos encontramos aquí con nuestro amigo Juan Carlos, para que nos brinde un poquito más de información de esta nueva sucursal aquí en el municipio de Monterrey. Sí, bueno, este, como bien lo mencionas, es la octava sucursal de SSC Cocina Práctica, solo carnes de calidad, y ahora estamos en San Jerónimo, en Monterrey, aquí en Anillo Periférico y cruz con Rogelio Cantú, el bulevar Rogelio Cantú, en la plaza comercial de San Jerónimo, pues invitándolos a todos, agradeciendo también su presencia, que siempre nos han acompañado en las inauguraciones de nuestra marca, de nuestra sucursal, e invitando también a toda la gente que nos ha apoyado a lo largo de estos más de 20 años, con su consumo, y pues amigos, familiares, que también nos han apoyado. En esta ocasión es la octava sucursal, la octava franquicia, la apertura, y pues desde ya, ya estamos trabajando con todo el menú, con toda la variedad que tenemos, gracias a la preferencia del público, de la gente, que son nuestros consumidores, y también gracias a ellos que nos han dicho siempre qué les hace falta, qué es lo que necesitan. Ahora me encuentro aquí con la propietaria, ¿qué su nombre es? Cecilia Espinosa. Señora Cecilia, ¿nos puede comentar un poquito más sobre esta nueva sucursal, la número 8, que Carnes de Calidad está aperturando? Claro que sí, mira, estamos en esta sucursal, en el poniente de la ciudad de Monterrey, ya tenemos tradición de hace 22 años, antiguamente empezamos en el sur, ahora nos están dando la oportunidad de abrir por acá, por San Jerónimo. Invitamos a todas las personas de Cumbre San Jerónimo Valle que vengan a conocernos, aquellos que no conocen el sazón y el sabor y la calidad que tenemos de Carnes de Calidad, les aseguro que no se van a arrepentir. Esta es una sucursal, a mí me están dando la oportunidad como propietaria de iniciar este proyecto en esta zona, entonces los esperamos para que nos conozcan y no se van a arrepentir del sabor. Seguramente alguien de su familia, algún conocido, les puede hablar de Carnes de Calidad y estoy seguro que no se van a arrepentir, los vamos a esperar muy pronto. ¿Redes sociales, teléfonos, cómo podemos contactarnos también? Claro que sí, estamos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como SCC Cocina Práctica, sucursal San Jerónimo, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Estamos en Boulevard Rogelio Cantú Gómez, número 201, esquina Anillo Periférico, muy, muy cerca de todas las personas que viven en el Valle Poniente. Estamos en el teléfono 8135-99-9200. Los esperamos con sus llamadas, con sus pedidos y se los llevamos hasta su casa con mucho gusto. Muy bien, ahora que algunos estudiantes ya están retornando las clases, bueno, pues es una muy buena opción. Son comida del día, no hay nada con conservadores, es comida del día, así que vengan y aprovechen esta rica comida que solo Carnes de Calidad tiene para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!